las directrices nos sirven para señalar un punto en el que queremos añadir una nota por ejemplo en este caso voy a pulsar el botón que dice directriz múltiple para añadir una nota en este dibujo y dicha nota esté claramente señalizada voy a especificar el punto sobre el que quiero añadir la nota y después ubicamos las líneas de la directriz finalmente escribimos la nota que deseamos agregar observe que mientras escribimos esta nota en la ventana en la cinta de opciones tenemos una ficha contextual editor de texto que ya la hemos visto antes aparece cuando necesitamos escribir texto en nuestro dibujo tiene todas las herramientas para alinear el texto modificar el tipo de letra etcétera aquí simplemente vamos a cerrar el editor de texto y con ello la directriz múltiple queda concluida sin embargo vamos a eliminarla para ver algunas otras opciones vamos a reiniciar otra vez el comando para crear una directriz múltiple nada más que ahora en lugar de indicar con el cursor el punto que deseamos señalar con esa directriz podemos ir a la ventana de línea de comandos y pulsar enter para ver las opciones de esa directriz entre ellas por ejemplo podemos modificar el tipo de directriz que deseamos crear para ello voy a pulsar la D y observe que ahora en lugar de una directriz recta podemos crear un spline ahora para volver al punto en donde debemos indicar donde va a ir la flecha utilizamos la opción opciones de salida voy a pulsar aquí A y regresamos a la petición en la ventana de línea de comandos en donde debo ubicar el extremo de la cota en este caso el mismo punto solo que ahora en lugar de tener líneas rectas lo que tengo es un spline al final del cual puedo otra vez editar mi nota con lo que es la directriz múltiple queda concluida podemos hacer muchas combinaciones con las directrices múltiples observe por ejemplo que en este caso estoy utilizando una directriz múltiple cuyo estilo es estándar podemos modificarlo con el disparador de cuadros de diálogo en donde podemos ver la lista de estilos de directrices creadas en este caso solo está la directriz estándar podemos crear nuevos o bien modificar dicho estilo aquí podemos ver los puntos de la directriz los ángulos de los segmentos que pueden estar predeterminados con un valor en este punto las distancias el tamaño del texto etcétera om忍 el tamaño del texto lo mejor el tamaño del texto es un tipo que es parello el tamaño del texto imposible vision Gracias.